Entre los cerca de 500 estudiantes que reunió la Copa Oro de Ultimate y que organiza cada año la Universidad de Afit, hubo un chico que sobresalió y fue precisamente por su estatura. David Restrepo era uno de los más pequeños del torneo y aún así jugó de tú a tú con los demás. Es un reto totalmente, ya que uno no tiene como la misma capacidad que otras personas que son muy grandes, pero uno la tiene que meter toda. De nada vale meter a todos los grandes ahí, que probablemente sea como su último torneo, pero también hay que pensar en los más pequeños que van a ser el futuro de nuestro equipo y también del Ultimate colombiano. Este es un sueño hecho realidad para muchos jóvenes que por primera vez salen de sus colegios a jugar con estudiantes que llegaron al certamen de otras ciudades del país. A mí me fascinó porque es la primera vez que yo vengo a ese dos tipos de torneo. Yo empecé a jugar Ultimate desde el año pasado y nunca me esperé que llegara hasta estos lugares porque pensé que nunca iban a creer en mí. Eafit le abrió las puertas al undécimo torneo nacional Colegial Ultimate de Oro, que ya es tradicional por esta época en la ciudad de Medellín. Allí los más pequeños tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades con el disco y aunque poco contacto tuvo David Restrepo con el frisbee, la experiencia de haber participado en este torneo lo compensa todo.